bueno aló gente como están espero que estén muy bien desde ya les deseo un muy feliz año que las pasen muy bien en estas fiestas que tomen mucho alcohol que coman mucho vitel toné mucha ensalada rusa un buen asado con la familia vamos a estar jugando al ven and ed que es un juego que apoyaron mucho en mi canal llegó a casi las 500 visitas en muy poco tiempo no sé si lo hicieron porque primero mis comentarios son buenos les gustó la miniatura que puse en el vídeo porque el juego es nuevo por la intro espectacular que hice o simplemente pues unos ratas de mierda y quieren descargarlo gratis y les dejé el link de descarga me parece que es esa la opción no porque no es muy difícil descargar un juego gratis así que bueno gente después de estos mensajes que les acabo de dar vamos a empezar con el gameplay del querido juego ven and ed y aquí vamos basta de preámbulos basta de saludos basta de todo así que vamos a seguir este hermoso juego y nos habíamos quedado en el tercer episodio como verán no lo jugué para nada así que vamos a estar todos en la misma y veremos como la faileo completamente run from and run from retry ok vamos vamos acá ven tú puedes vamos a agarrar uy qué carajo es un qué carajo es esto para bien no pasa nada parece que caen bolas al estilo indiana jones va a caer una por la izquierda una por la derecha ok vamos no pasa nada no pasa nada esperamos que caiga esta rapidito esta o dice el público sí porque soy demasiado pero para este juego y las cuchillas empiezan a cortarme en pedazos ok ok la puta que te parió donde que donde quede donde quede donde estoy una donde quede carajo queda acá un buen checkpoint checkpoint perfecto bien este nivel es bastante fácil por lo que veo va por más que me hayan hecho mierda al principio es bastante tranquilini vamos a ver qué onda más adelante uy a carajo es que si este juego lo pasas así despacito no tiene sentido hay que pasarlo todo corriendo a las chapas nos sacamos la cabeza la tiramos ahí no le pegamos nada ok no le pegamos a la gallina me encantó la verdad el apoyo que dieron al primer vídeo como lo dije antes no sé si lo hicieron porque les puse el link de descarga o porque la verdad les gustó como comentaba el vídeo como moría muchas veces pero ahora les agradezco mucho muchísimo estamos creciendo mucho en el canal y eso me copa bastante a seguir vídeos por más que tenga algunos problemitas en la espalda todavía seguimos subiendo algunos vídeos de cada tanto de hecho hoy fui al kinesiólogo y me dijo que estoy un poquito mejor de lo que estaba antes hace un par de semanas y bueno todo todo se va mejorando gracias a ustedes no mentira no es gracias a ustedes pero bueno a ver qué onda acá vamos con la curva esta y la puta madre me quedé sin una pierna no pasa nada no pasa nada qué carajo de acá aquí están los mazos estos para aguacho para para un poco ok bien llevamos con una pierna menos tiramos esto no le pegamos a la masa esa que está dando vuelta me estoy recagando de calor y esto porque se queda así me está jodiendo para dale perfecto bien 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 llegamos acá nos reconstruimos de vuelta y a darle a huya huya carajo que para puedo saltar hasta ya no acá pues a no que hijo de puta si se puede hacer pero me parece hay unas latas si unas latas en el camino que conviene agarrarlas porque las latitas estas de comida que son una puta mierda sirven para poder deshabilitar otros niveles es con las latas si no tenés las latas estas de comida no puedes pasar a los próximos niveles así que es muy importante que las agarremos y no muramos con unos hijos de puta darlo huya huy dios mío bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada pues soy un pelotudo no 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 uy pero no te podés caer saltando campeón dale es que yo soy el que está haciendo las cosas mal no el muñequito no para para que me cortó la cabeza para 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 un ítem y te uníte dale 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 que llegas para que llegas hijo de puta para para ya agarrar la lata así que vamos a hacer el salto está muy bien el atajo pero dios míos que me corta la cabeza de una boluda como acá qué carajo pasó para saltea arriba del camarógrafo me estás jodiendo sí ah pero no no caigo a ver vamos a ver si podemos hacerlo y si hago esto a ver si llevo hasta allá buena 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 no dale huya bien bien a pero hace falta que dios pero por qué carajo sigo caminando y fácil el nivel posta que es fácil pero cuando le das el control a un novato como yo huy huy dios mío me pasó para la pero dios mío yo estaba yo sigo así me va a cortar la cabeza vamos a jugar tranquilos asaltar las cosas como tienen que ser dios estoy cagando de calor acá en argentina hace fácil 35 grados de calor mucho la calor hace mucha la calor pero dios pelotudo de mierda es que es que hay lag hay lag en el server en el server el lag pero no camines para allá imbécil dios mío y eso que esto es uno de los primeros niveles no tiene que ser nada complicado pero viste cuando uno juega y es malo es malo que se le va a hacer vamos si pasamos la parte nos estaba jodiendo la vida dale tranqui tranquilo dale que llegas, dale que llegas, dale que llegas bien carajo pum tiramos la cabeza no rebote no te caigas no te caigas pero por qué queda la cosa está así tendré que caer al piso supuestamente no como me trolea este juego boludo en serio mirá, mirá, mirá que hago ah llego, perá tranqui, perfecto vamos, vamos que estamos por pasarlo, vamos que estamos por pasarlo mirá una latita acá, tenemos 13 de 16 nooo y esa cuchilla what the fuck mirá, ocupa todo, ocupa todo el coso este, mirá, uh dios mío vamos, 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 dale no, pollos, a la mierda el pollo que van a comer para el año nuevo, díganme yo voy a comer pollo, me imagino, a ver cañón boom a la voz, también le peguen el medio pa 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 chao, a la mierda, oh me falto una me falto una esto no se que es, la verdad, estos amarillos tengo nada más pute de ver vamos a jugar el siguiente nivel, el nivel 4 que es esto, stupid backstage again ok, que es esto che, poste, estoy chivando, loco, es un calor acá, pero serpado esto que mierda es, pará, eh, eh, por qué estoy de vuelta acá tengo dos puertas acá, a ver hola antes de ir allá vamos a revisar esto qué carajo de acá oh, oh, qué miedo oh, sí oh, 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 oh cero, oh, sí este momento lo auspicia Head & Shoulders alivio instantáneo ¿por qué alivio? ¿acaso si te duele el pelo? Head & Shoulders, si te duele el pelo Head & Shoulders es tu solución basta de pelotudiar, vamos a esto eeeeh, boom, ah, bueno ah, pará, 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 acá no se choca ok, acá tampoco, pero acá sí increíble, increíble la mecánica de este juego boom, a la mierda cut off legs ok, que me corte las piernas con esto, ¿no? y para qué, para qué me sirve esto ahhh, nooo no, mira lo que es esto hola, 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 hola chau, la mierda, me voy acá ah, esto es para pasar por acá abajo, mirá qué inteligente que soy, por Dios y esto de qué me va a servir para rescatar a mi amigo Ben, ¿no? digo boom de una ahí, perfecto y acá qué bonos gráficos que tiene el juego está bastante bueno, ¿eh? vamos a ver qué onda acá ok imagino que al final debe estar Ben y el gordo pajerto este amigo, dame a mi chabón ¡no! Dios mío, me rompieron todo ¡adiós! you made it 1, 2, 3, 4, el quinto ¿qué es esta mierda? pará ¿qué es ese payaso gigante? ok, se ve que en el juego hay voces voces, o sea, jefes finales Dios, mirá todos los niveles que nos faltan y sigue a ver no sé qué carajo decirles tendría que decir algún mensaje sobre el año que pasamos juntos pero no se me ocurre nada la verdad fue un año bastante bueno para lo que es el canal de YouTube mucha gente nueva vino muchos videos algunos graciosos otros menos graciosos de los que he subido al canal pero más allá de todos todos los problemas fue un año bastante bueno y nada esperemos que siga creciendo esto que sea un año 2016 muy bueno para todos si tuviera un tipo de copa acá bueno, brindaríamos todos juntos pero nada les deseo la mejor que el comienzo de año sea muy bueno para todos ustedes que se cumplan todos sus deseos sus metas y nada desde acá desde Argentina y desde mi querida pieza donde siempre grabo todos los videos les deseo la mejor de las suertes y que tengan un muy buen comienzo de año gente los saluda Don Papa y los quiero un montón adiós